Hey, ¿dónde está Buu? ¿dónde está Buu? A Buu, en contra, no tienes que hacer más En la curva, en los arbustos o quizás en el cielo Encuentra a Buu, ¿dónde está la... A Buu, en contra, no tienes que hacer más Buu, Buu, y... Buu Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy, y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer, mucho por conocer Ven, te invito, soy Caillou Mi mundo gira, igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer, cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo!